Quiero cambiar de asunto por último para tocar otro tema que me parece, yo creo que clave, ¿no? Llega el invierno, de hecho está asomando ya por ahí, parece, yo no he visto este frío en Murcia en noviembre, no sé vosotros, pero yo no lo recuerdo. Porque en noviembre lo normal es que en Murcia vayamos casi como en primavera, ¿no? Pero se nos ha metido el frío y, lógicamente, una vez que llega el invierno va a ser mayor, ¿no? Más acusado el descenso de las temperaturas. Para eso, Pilar se va a reforzar la atención a las personas sin hogar. Lógicamente lo comentábamos aquí en la radio. ¿Qué se va a hacer por esas personas sin hogar? Porque debe el ayuntamiento también de preocuparse porque son muchos, vemos a mucha gente en la calle, Pilar, y esto también es muy doloroso, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque realmente desde que el pasado 15 de noviembre descendieron las temperaturas a 5 grados, el SEMAS, que es el Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social, que depende precisamente de la concejalía que yo dirijo, de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, del Ayuntamiento de Murcia, pues ya se puso en alerta. Realmente hay dos épocas del año donde ellos se ponen a trabajar cuando las altas temperaturas o por descenso de ellas. Y dan un servicio 24 horas al día. Y además, el otro día les acompañé personalmente, puesto que era el primer día que se ponía este espacio de dispositivo de alerta por el frío, les acompañé a hacer un recorrido y es increíble, porque el servicio que dan a la ciudadanía es que conocen perfectamente los lugares, dónde están ubicados, dónde duermen estas personas, de qué nacionalidades son, cómo se llaman. Y bueno, y hacen un seguimiento de proporcionarles en estas noches sacos de dormir, cafés, alimentos, mantas y todo lo que pueda ser necesario, aparte de, por supuesto, derivarlos a los recursos que tenemos y de darles la atención que necesitan. A mí es curioso porque yo, por ejemplo, en la legislatura pasada descubrí como una excompañera vuestra, exconcejala Conchita Ruiz Caballero, que es otra persona fantástica. Aprovecho para mandarle un abrazo desde aquí enorme, que además pronto viene a la radio, si no me equivoco, para que la entrevistemos. Ahora comando una dirección general también, desde luego, de importancia y también donde hay que tener una sensibilidad especial con las personas para trabajarlo. Y recuerdo que Conchita nos comentaba en muchas ocasiones el trabajo que hacían. Yo tuve ocasión incluso de acompañarla en algún momento determinado para ver ese trabajo y de verdad que me parece una cosa increíble lo que hacen en el SEMAS. Es una cosa para poner en valor, ¿no? Es para poner en valor porque además es un gran equipo. Normalmente siempre salen en parejas un trabajador social y un agente de policía local y desde luego, bueno, el alma, ¿no? El coordinador Pepe Morales es que genera esa motivación e implicación de todo el equipo que es un gran equipo. Desde luego es vocacional, ¿eh? Porque si no puedes estar, ¿no? Pero yo creo que en la vida todo lo que le pone es pasión. Y digo, Pedro, que otra de las cosas que seguramente lo habréis comentado también que se da en circunstancias como esta es que hay gente que resulta extremadamente complicado convencerla de que se muevan de su sitio o de que vayan... Yo recuerdo el año pasado, con las temperaturas tan bajas que llegó a hacer, lo recordaréis, incluso hace dos años, ¿no? Con la nevada, que la gente no quería moverse de su sitio. Y claro, a ver, ¿cómo gestionas eso? Sí, esto es un tema muy complicado, muy complicado. De hecho, lo hemos hablado en Junta de Gobierno alguna vez, lo hemos comentado con Eduardo, el concejal de policía, y hemos visto las diferentes opciones que se plantean. Y es complicado porque hay mucha gente que no quiere recibir ciertos servicios municipales. De todas maneras, yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo importante también desde el ayuntamiento, sobre todo para facilitar alojamiento y también para buscar la manera de reinsertar a toda esta gente en la sociedad. Nosotros estamos intentando trabajar con una serie de programas formativos que consigan, bueno, darles el empleo que ellos necesitan para subsistir, pero es muy, muy, muy complicado con ciertas personas lograr este objetivo. Sí, no cabe la menor duda. Además, hay que decir también que muchos de ellos son de otros países, son culturas absolutamente distintas y tienen, bueno, una visión de la vida muy particular, ¿no? Y muy difícil, desde luego, de modificar, incluso en base a una mejora de su estadio, ¿no? Para cerrar.